Maluma sorprende con nuevo cambio de look El famoso cantante de reggaetón colombiano Maluma desató la locura entre todos sus seguidores al aparecer con un nuevo cambio de look en sus redes sociales con motivo de una nueva canción y gira mundial. Mediante un video publicado en su cuenta oficial de Instagram, el intérprete de Según Quién mostró un pequeño adelanto de su tema musical Cosas Pendientes y anunció su tour más bonito y más sucio. Lo que ustedes pidieron, escribió Maluma en su post. En el material audiovisual, el artista aparece con una herida en el rostro, una máquina de rasurar en una de sus manos y frente a un lavabo con un espejo, mientras muestra su estilo rapado y baila el sencillo. El cantante detalló que su gira mundial comenzará por Europa el próximo 15 de marzo en Barcelona y terminará el 6 de abril en Lisbón, mencionando que pronto compartirá las fechas de Latinoamérica y USA. Esto fue Derramando el Chisme ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!